Personal de la Fiscalía de Jalisco realizó como parte de las indagatorias por la desaparición de tres estudiantes de cine en Tonalá el cateo de un negocio de masajes ubicado en el cruce de las avenidas Washington y Enrique Díaz de León en Guadalajara. El lugar presuntamente está vinculado con Edna N., la tía de uno de los tres jóvenes estudiantes de cine desaparecidos y quien es investigada por el delito de Lenocinio. Para Noticel.mx, Luis Everardo.